Yo digo siempre lo mismo, nuestra profesión es fantástica y es a base de trabajo duro. De todos los argentinos, esto es una cosa que a lo mejor nadie sabe, de todos los argentinos que tenemos estrella Michelin, tres somos cordobeses. Tres somos cordobeses y los otros dos son de acá, de Buenos Aires y en La Plata. Entonces, ahí andamos, empujando. ¿Qué nos podés contar de tu trayectoria? ¿Qué puedo decir? Mucho trabajo, muchas horas, mucho sacrificio. Esa es la base de todo. Y con respecto a la gastronomía cordobesa, ¿cuál es la observación que podés hacer, el juicio de valor? Yo creo que el más adapto para eso es Javi Rodríguez del Papagayo, yo creo que es el grandísimo referente de la gastronomía cordobesa y argentina. Ese es un grandísimo profesional y quien quiera aprender tiene que ir con él. Y estar presente aquí en Hotelga 2019, ¿qué te deja? La verdad me divertí mucho, conocí gente que no conocía, me integré, si vamos a decirlo un poquito, entonces la verdad mucha ilusión y mucha, creo que es lindo ver que la gente apuesta y la gente crece. Cordobés que en rápido tiempo ha logrado que se lo distinga. En la ciudad del mundo, que pocos tienen conocimiento, más estrellas Michelin tiene por kilómetro cuadrado. Es ahí donde nuestro joven argentino, cordobés, ha triunfado. Esto también es un esfuerzo, es un esfuerzo de todas las partes, porque él tuvo que hacer tiempo en su agenda para venir aquí. Y la verdad que se ha prestado de manera maravillosa. En este momento está haciendo una presentación en vivo, ya fuera del torneo, para un canal en vivo.